¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tutorial de maquillaje que la verdad me encantó mucho. Es súper fácil de hacer y se los explico paso a paso por si son principiantes para que lo puedan recrear sin dificultad. Así que espero y les guste este maquillaje bellísimo. Para cualquier ocasión, una ocasión especial, escuela o el trabajo, algo que se pueda hacer así rápido si no tienen mucho tiempo. Y pues espero y les ayude el tutorial. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos y déjame un like y corazoncitos morados en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Primero me voy a limpiar las cejas de abajo usando el corrector Fit Me de Maybelline y la brocha plana, esta es de Anastasia número 18. Si son nuevos a mi canal y quieren saber cómo me maquillo las cejas, les voy a dejar varios tutoriales que tengo en la caja de descripción abajo. Y ese es un paso que pueden brincar porque no es importante para las sombras. Es nomás parte de mi rutina de cejas. Pero el primer paso que sí es muy importante es el primer para las sombras. Yo voy a estar usando el mismo corrector. Lo voy a difuminar con la esponjita de Elf Cosmetics hasta que el tono quede parejo en el párpado y puede ver que sí cubre muy bien lo oscuro, lo rojo y las venitas que se ven ahí en el párpado. Y difumínenlo muy bien. Haz el hueso de las cejas y no se limpien las cejas de abajo. Nomás difuminen el corrector lo más cerquita que puedan a sus cejas. Luego me voy a aplicar el tape en la parte exterior. Va a ayudar demasiado para hacer este estilo de sombras. Así que recomiendo que hagan este paso y no lo brinquen. Voy a sellar el corrector, pero antes de hacer eso quiero que vean aquí cómo se movió el corrector poquito ya en las arruguitas. Es importante difuminarlo antes de sellar el corrector porque luego pues las sombras no se van a aplicar bien. Así que rapidito lo voy a difuminar y hoy voy a estar usando esta paleta de Wet n Wild. Se llama Cotton Candy Clouds. Voy a agarrar esta sombra de aquí con una brochita de Profusion para sellar el corrector. Pueden ver... Bueno, no sé si se nota mucho pero tiene brillitos como rositas. Apenas se notan. Así que esta sombra no es completamente mate pero está bien porque pues sí sella muy bien el corrector. Y pues pueden usar también un polvo compacto o polvo translúcido. Y este paso va a ayudar demasiado para poder difuminar las sombras más fácil y rápido. Así que así son principiantes. Ese es otro paso que recomiendo. Luego voy a agarrar la sombra café con esta brocha de Profusion número ES6 y lo voy a aplicar en la parte exterior. Pueden ver que lo aplico nomás en el párpado. Ahí es donde quiero la mayoría del producto. Poco a poco se va a empezar a extender esta sombra. Solo lo quiero en la parte exterior. Más o menos voy a empezar como si fuera delineador. Eso lo dije raro. Delineador. Y pues así nomás levemente lo voy a empezar a difuminar. Se va a empezar a ser más grande. O sea, el puntito con que empecé lo voy a extender hacia la cola de la ceja. Y también cuando lo difumino hacia el centro del párpado me voy a asegurar que no tenga mucho del producto en la brochita. Ahí es donde nomás tiene que tener muy poquito o nada de producto en la brocha. Porque pues ahí quieren que se vea así como que se desvanece. Muy bien difuminado en la parte del centro más o menos. Así que es importante no tener mucho del producto en la brochita. Luego para extenderlo hacia la cola de la ceja voy a agarrar un poquito más de la sombra. Lo voy a aplicar donde mismo. Solo en la parte exterior del párpado. Y luego con lo poquito del producto que queda en la brochita voy a empezar a extender la sombra. Ahora poco a poco lo voy a ir subiendo. No quiero que se adelanten y aplicarlo así hacia la cola de la ceja. Tienen que hacer esto en pasos pequeños por si no les gusta pues para que no sea tan difícil corregir eso. Y pues así fácilmente nomás siguen agregando más de la sombra. Lo siguen difuminando hacia la cola de la ceja. Así hasta donde les guste. Depende de qué tanto lo quieren extender. Qué tan dramático quieren este maquillaje. Así que es lo que voy a seguir haciendo nomás difuminando y aplicando la sombra hasta que me guste y que pues quede igual al otro ojo. Ahora voy a agarrar este delineador de líquido de Maybelline Lines Stiletto. Este paso sí lo pueden brincar porque no hace mucho la diferencia pero yo quería agregar un delineador así pequeño, sencillo solo en la parte exterior. Pueden ver que no lo voy a aplicar en la parte interior del párpado. Nomás empezando en el centro y luego hacia la parte exterior algo así pequeño, finito, sencillo y pues si tienen el tape sí se les va a ser más fácil hacer el delineado. Voy a agarrar el iluminador de Anastasia. Este se llama Iced Out y con una brocha pequeña lo voy a aplicar en el hueso de la ceja para que ilumine poquito y siento que este tono como doradito ahí en el hueso de la ceja se ve súper bello y este es un detalle que me encanta porque siento que cambia mucho el maquillaje lo hace ver como que más elegante y así súper, súper bello. Nomás asegúrense de aplicarlo abajito del arco de la ceja y luego lo difuminan un poco más abajo. Las pestañas que me voy a aplicar son de Anastasia en el estilo So Hollywood como siempre digo si se hacen un estilo así este de sombras recomiendo pestañas postizas que son cortitas de la parte interior y hacia la parte exterior un poco más largas así para que se vean los ojos jalados y extendidos hacia la parte exterior. Ahora voy a agarrar el color morado y con una brocha pequeña lo voy a aplicar en la parte de abajo desde la parte interior hasta la parte exterior voy a agregar varias capas porque quiero que resalte mucho este color y primero la aplico lo más cerquita que pueda la raíz de las pestañas y luego lo difumino un poco más abajo aquí es importante no empezar con mucho del producto en la brochita para no empezar así no aplicarse demasiado pues nomás así poco a poco sigan agregando más y no sé si ustedes notan la diferencia pero también me apliqué este mismo color en la línea de agua usé el otro lado de la brochita esta brochita viene en una paleta de rímel y nomás agarré poquito en la punta de la esponjita y lo estoy aplicando en la línea de agua también pueden usar un Q-tip y si lo aplica muy bien y el último paso va a ser de aplicar rímel en las pestañas de abajo estoy usando el de Elf Cosmetics se llama Big Mood Mascara y es contra el agua para que no me manche abajo de los ojos pero sí este ya fue el último paso para completar este maquillaje espero y si les haya gustado y ojalá y les ayudó el tutorial quiero que me digan en los comentarios que piensan de este maquillaje y un labial que recomiendo sería uno nude un brillito sin color o si quieren algo un poco más llamativo más dramático uno morado o sea el mismo color que me apliqué en la parte de abajo ese color de labial sería bellísimo el maquillaje depende de pues si va a ser para una ocasión especial o algo así si es para la escuela recomiendo nomás uno nude o pues para el trabajo así que no llame mucho la atención los labios pero sí muchísimas gracias por todo su apoyo los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video bye